Hemos jugado contra un equipo que yo creo que nos muestra un poco la dificultad de la categoría. Al final la semana pasada jugabas contra un equipo que te plantea unas cosas, esta semana contra un equipo que te plantea unas cosas diferentes y al final hemos sido capaces de empatar en un contexto que se había puesto complicado porque simplemente ellos han trabajado muy bien a nivel defensivo y luego cuando tenían el balón sabían muy bien lo que hacer. Hemos intentado atacar, hemos intentado someterles, en alguna contra nos han generado peligro, sobre todo la primera parte, pero bueno, satisfecho con los jugadores porque al final es pretemporada y yo creo que dentro de que no me gusta empatar ni perder, por supuesto, me hubiera gustado ganar, pero creo que el esfuerzo de los chicos ha sido muy bueno. Al final de esta categoría nos vamos a encontrar este tipo de situaciones y hoy al final no hay un público que aprieta, no hay un público que ayuda a sus jugadores a que sigan esforzándose y bueno, tenemos que seguir trabajando este tipo de contextos porque nos vamos a encontrar durante todo el año. La intención es esa, acumular los máximos minutos para todos posible y luego pues lo que hablábamos, ¿no? La semana que viene un filial que te va a proponer otro tipo de cosas y que tenemos que estar preparados para ello. Y al final, ya te digo, hoy no había mucho público, ¿no? Pero el partido en Liga, si ya se te ponen por delante, va a ser un partido complicado y bueno, aprender de lo que hemos vivido hoy y para Liga ya lo sabemos. Estamos empezando, llevamos entrenando tres semanas, es el segundo partido y todavía estamos conociéndonos, adaptándonos, cogiendo los movimientos que nos pide el míster y poco a poco pues el equipo seguirá mejorando. Está claro que el equipo alguna vez va a encajar gol y va a tener errores y va a tener fallos, pero lo importante es no agachar la cabeza, seguir luchando e intentar remontar el partido, sobre todo lo que se le pide siempre a un equipo es que compita y tenga actitud y yo creo que eso no, al equipo no se le puede reprochar nada. Es verdad que hemos tenido bastantes ocasiones, es verdad que nos falta materializarlas, pero bueno, mejor que no lleguen ahora y que lleguen luego cuando empiece la Liga, aunque es importante ir metiendo goles cuanto antes. La verdad que de momento los dos partidos que llevamos me estoy encontrando bien, físicamente bien y bueno, adaptándome a lo que me pide el entrenador, intentando hacerlo lo mejor posible y ganándonos un sitio. La pretemporada, pues como siempre, es para ir repartiendo minutos entre todos los jugadores, que todo el mundo vaya cogiendo ritmo de competición y es lo más importante, que lleguemos todos a la primera jornada de la mejor manera posible. Para nosotros es muy positivo siempre ver que la gente nos acompaña, aunque sea en desplazamientos, en casa, cuanta más gente venga mejor y nosotros intentaremos hacer lo mejor posible y sobre todo, con más enganchar a la gente es con buen juego y con resultados e intentaremos darse.